hola chicas cómo están espero que muy bien bienvenidas una vez más al canal bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy me van a acompañar durante mi mañana mañana mediodía o tarde van a ser las 11 faltan 5 minutos para las 11 yo no me metí a la cocina aún a poner a hacer almuerzo tengo la casa patas para arriba miren tengo todo eso por allá desordenado no no he hecho nada no he hecho nada porque me puse a hacer otras cosas se me fue un rato el internet entonces estaba revisando por ahí cerquita en los postes porque a veces los muchachos de tigo se ponen a hacer reparaciones y le desconectan a uno los cables por accidente me pasó ya me pasó ese día al muchacho le dije a mí no me desconectaste mi internet para que me lo conectes y me lo volvió a conectar porque el modem se pone con una lucecita roja y eso quiere decir que el cable pues está cortado desconectado algo pasa tengo por allá ese montón de ropa que ya me está hablando ya me está pidiendo auxilio necesito organizar así que miren miren eso por allá quiero lavar es algo que quiero hacer también pero primero vamos a la cocina mi esposo trajo esta mañana carnes trajo carne para guisar carne para fritar por así decir o para asar sea es suavecita trajo también pollo queso trajo un huesito porque le gusta mucho las sopas y los caldos entonces trajo agujito para hacer entonces voy a ponerme a hacer eso un arrocito para estoy reproduciendo un vídeo mío voy a hacer una carnita guisada arrocito vamos a ver qué se me ocurre hoy Sara en la mañana se fue temprano porque bueno yo solamente estoy con con david y con ángela estoy con ellos dos Sara se fue esta mañana temprano porque iba a ser de modelo para una compañera que está estudiando belleza entonces se fue tempranito y viene por ahí como a las 12 por ahí como a las 12 más o menos entonces vamos a poner a hacer comida no hay mucho reguero pues está todo prácticamente organizado así que acompáñenme durante mi día morning has broken windows are open wanna feel the wind go through my hair which way do I follow what happens to I turn to you and hope you can guide the way sometimes I give up just wanna be on my own even in the darkest times you give me hope por acá ya había sacado la carne que es para guisar la voy a lavar con vinagre porque tiene bastante sangrecita entonces para que se le retire con más facilidad pues la lavo con eso y también para quitarle un poquito el olor porque ese olor pues no es tan agradable la lavo muy bien una dos tres veces las veces que sean necesarias y la voy a dividir en dos para que sean dos preparaciones la carne la voy a hacer en la olla presión porque esta es carne más o menos durita entonces necesita ser pitada para que se suavice también por eso la voy a partir en cuadritos pequeños también voy a colocar el caldero para el arroz otra ollita más pequeña para cocinar unos guineos y bueno mientras eso se va calentando pues yo voy a ir picando la carne picando la verdura y todo lo que le voy a echar a la carne más humilde como a Y ya está. Y ya está. Bueno, por acá esto es lo que le voy a echar a la carne que voy a guisar, papa, cebollín, cebolla redonda, ajo, tomate y un poquito de cilantro y especias. Por acá tengo la carne que ya está lavada, le voy a quitar un poquito más el agua. Acá hay un hueso que esto lo tengo que porcionar y esto igual también para hacer sopitas. El hueso para hacer sopas y esta carne ya sea para guisar, para asar, para fritar. Entonces sí, eso es lo que voy a hacer y la voy a porcionar en tacitas. Bueno, ya casi está el almuerzo. Ya por acá prácticamente pues ya estuvo el arroz. Voy a apagarlo. Acá cociné unos guineitos, ya le saqué el agua y por acá se está terminando de guisar la carne. Voy a esperar a que se seque un poquito más para apagarla, para que no quede con tanta agua. Por acá ya porcione, aquí hay una parte del hueso, aquí hay otra y porciones así de carne para guisar o para asar. No son porciones pues muy grandes, normalitas. Entonces voy a tapar todo para meter al congelador. Ya le eché una limpiadita porque estaba como manchado. Ah, como manchado se los voy a mostrar. Miren, esto, mi esposo. Bueno, este es el otro pedazo de carne que quedó de la que se trajo también. A esto tengo que buscar una tapita, pero no la he encontrado. Acá esta pechuga fue que la pasé para acá. Una pechuga que está fileteada. Y no encuentro más tacitas, así que mientras tanto la voy a dejar acá. Y una bolsita de ala. Voy a meter los portas acá. Me voy a mostrar. Así quedó. Ahí me gusta más así en tacita porque cuando se meten en bolsas, las bolsas te tienden a pegar una con la otra. Entonces es muy tedioso estarlas despegando. Y yo prefiero así portitas. Esto es hielo. Acá hay más hielo porque estos a veces vienen a comprar y pues los vendemos y nosotros utilizamos estos así. O estos. Porque este de acá pues no lo uso. Prácticamente no uso esos chiquiticos porque son muy chiquiticos. Por acá voy a recoger un poco el desastre que hay, sobre todo en la barra. Y voy a estar limpiando la mesa porque no la limpiamos a la hora del desayuno. Y está toda manchada también con polvito. Ya saben que al frente de mi casa es carretera de tierra. Entonces se mete el polvo con mucha facilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y bueno ya pasó un buen rato. El teléfono se me descargó así que mientras cargaba pues almorzamos y también organizé la cocina. Y ahora sí me paso al cuarto a organizar esto por acá porque la verdad tengo un montón de ropa por doblar. Una ropa que ya me está pidiendo auxilio. La verdad tengo bastantes días. No me había pasado esto de tener la ropa así acumulada por tantos días. Así que el día de hoy me voy a poner a eso porque creo yo que si no es hoy no lo será en esta semana que viene. Te voy a colocar suficiente cámara rápida al video para no cansarlas o abrumarlas con tanto. Porque yo sé que a algunas muchachas no les gusta doblar la ropa. La verdad también me parece un trabajo tedioso. Pero pues en esta oportunidad yo no sé por qué me tardé tanto tiempo. Porque la verdad es algo que lo hago con frecuencia y pues no es algo que me moleste hacerlo. Pero creo que por una u otra razón ese sillón rojo lo tengo que sacar porque es que eso ahí se encarga de llamarme prácticamente para que esté colocando cosas ahí. Ya saben que me hace falta espacio de almacenamiento. Me gustaría solucionar ese problema del espacio de almacenamiento. Incluso el closet que tenemos es pequeño y ya está full. También necesito hacer una depuración. Es algo que quiero hacer. Anhelo a hacerlo. Pero ya saben a veces nos cuesta soltar algunas cositas, materiales, sentimos apego por algunas cositas. Ya sean porque nos las hayan regalado, porque tenemos buenos recuerdos, porque sean detalles importantes. O porque fueron cosas que en alguna oportunidad pues tuvieron la utilidad pero que en el momento no. Entonces sí, necesito hacer una depuración urgente. Pero eso lo verán de pronto en un próximo video, en unos próximos videos. No lo sé, aún lo estoy considerando, lo estoy pensando y estoy buscando videitos acerca de estilos minimalistas y cosas así. Para vaciar un poco la casa de tantas cosas que a veces uno tiene y que la verdad no necesita. Bueno, listo, ya quedó por allá despejado, pero ya también quedó despejado. Todo está dentro de lo que cabe organizado. Me voy a echar un bañito. Ya es hora de bañarme. Además, voy a ir donde el ecógrafo que me está haciendo las ecografías acá. Entonces vamos a ir porque ya quiero saber qué es lo que viene en camino. Tenemos mucha curiosidad. Estamos muy, muy ansiosos por saber si será una niña o si será un niño. De mi parte, lo que Dios mande está bien. También yo anhelo tener un varoncito, otro varoncito, pues para que le haga compañía a David. Pero si viene una niña, pues también será muy bien bienvenida. Me voy a bañar, me voy a alistar. Yo creo que me voy a lavar el cabello. No me voy a maquillar porque ya saben, no me voy a maquillar. Me voy a colocar un vestidito o algo cómodo para poder subírmelo. Y sí que me hagan ecografía acá en la pancita porque va a ser ya estas son ecografías ya por fuera. Pues no, no son por otras partes. Entonces, bueno, nos alistamos. Me voy a ir con mi esposo. Les quería decir que no va a haber una revelación de sexo, ni va a haber ninguna fiesta, ni nada parecido. Lo voy a hacer pues muy caserito. Normal lo normal, chicas. Yo sé que hay personas que me ven que no hacen estas cosas tampoco. Yo soy una persona sencilla. A mí no me gusta mucho que la celebración, que la cosa no. No, yo soy, no sé, de pronto enchapada a la antigua, qué sé yo. Pero pues no, no, no soy así. No es mi espíritu, no, no, no soy yo. Entonces no vamos a hacer nada. Nos vamos a alegrar mucho, pues ya al saberlo así. Pero no voy a hacer nada, nada con globos, ni fiesta, ni revelación, ni nada. Lo sabrán conmigo en la ecografía. Iniciar lo normal. ¿Y qué quieren tener, varoncito o hebra? Lo que salga. No, ni quílas de ustedes. ¿Qué pelean ustedes allá en la casa? Yo tenía el presentimiento de que era varón al principio, pero yo últimamente me he soñado que es niña. Una niña, bueno. ¿Y mi compadre qué quiere? Él quiere niña. Niña. Yo porque tengo un solo varoncito. Bueno, esos que ven blanquito ahí, ese es el pipí del bebé. Ese que ven blanquito ahí, ¿oyeron? Sí. Míralo cómo se ve clarito ahí. Tómale la fotito ahí, ve. Míralo cómo se ve. Ese es el pipícito hecho ahí. Ese es una piernecita aquí, que tiene las piernecitas abiertas. Mirá una piernecita aquí, mire la otra piernecita aquí, aquí atrás son las nalguitas y ve dónde sale el pipí. ¿Ves? Sí. O sea que no es inicial, ¿cierto? No, amor, normal. Normal. Escuchad, ¿no? El corazóncito. Sí. 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 CC por Antarctica Films Argentina